Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, háblame. Dicen que hay toros azules en la cremadera del mar. Que el sol es encaporal. Y las mantillas en las nubes que las mueven temporal. Dicen que hay toros azules en la primavera del mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. Desde mi ventana no puedo saberlo. Desde mi ventana el mar no se ve. Dicen que hay toros azules en la cremadera del mar. Buscando sirenas más. Buscando sirenas nuevas. Buscando sirenas nuevas. Dime si es verdad lo que dicen de él. Dime si es verdad lo que dicen de él. Háblame del mar, marinero. Háblame del mar, marinero. Cuéntame qué sientes allí junto a él. desde mi ventana no puedo saberlo desde mi ventana el barco se ve háblame del mar marinero háblame del mar, háblame háblame del mar